Le dices que quieras hacer una dinámica, pero vas a quedar re loca Vamos a usar los toques No, ya no ¿Quién es que elijo este tipo de videos? Si saben que yo sufro mucho, pero a ustedes les gusta ver eso Ay, ¿qué pasó? Ay, ¿qué haces? Que nos acaba de ocurrir una maléfica idea Hacerle una broma, yo leí por llamada De que por qué me había invitado y así Entonces Me pregunté, pues, no sé No sé qué hice yo Si le he hecho algo malo ¡Hola, Susilovers! ¿Cómo están? Espero que estén súper, pero súper bien Si es la primera vez que estás en este canal, yo me llamo Susi Mouris Y de un nuevo video Oigan, como vieron en el título de este video Hoy voy a hacer 24 horas en el carro ¿Por qué elijo este tipo de videos? Si saben que yo sufro mucho, pero a ustedes les gusta ver eso Bueno, ni modo, yo hago esto Por ustedes, Susilovers Pues síganme en Instagram, ¿no? O sea, hagan algo bueno por mí Aquí se los voy a dejar en la pantalla Yo ahí subo contenido que no subo aquí en YouTube Así que vayan, ya, tiene 5 segundos Ve a seguirme, por favor Y antes de empezar este video Te reto ahora mismo que actives y desactives la campana de notificaciones ¿Qué? No, ¿qué dije? Lo dije al revés Desactiva y activa de nuevo la campanita de notificaciones Y cuando lo hagas, comenta un corazón rosado en los comentarios Para que tengas un saludo en mi próximo video Bueno, aquí producción ¿Cómo que producción? ¿Soy tu papá? Mi papá y mi producción tienen un temporizador de 30 segundos Y esos 30 segundos son los que yo tengo para agarrar 3 objetos que yo quiera Llevarme y irse 24 horas en el carro Perfecto Ya el tiempo empezó a correr ¡No! ¡Ay! ¡Me golpeé! ¡Aguanta! Dale, dale, dale 15 Te quedan 15 ¿Qué más? ¿Qué? No sé qué agarre Un cactus Pensar correcto es lo que hago ¿Qué vas a hacer con ese cactus, amiga? Baila Bueno, 28 segundos, te quedan dos Te queda uno Yo ya estoy lista para esas 24 horas en el auto Pero no solamente seré yo Va a haber otra víctima en este video Así que vamos a ir a buscarla Vamos a buscarla Bueno, ya llegué ¿Qué haces aquí, Susi? Estaba oliendo tus zapatos ¡Puta tía! Con ustedes, la licenciada ¡Hola! Mucho gusto Oye, Lisa, ¿qué opinas de que vas a aparecer en este video? Estoy muy orgullosa Quiero agradecer a la Academia por esta aparición ¿Sabes lo que vamos a hacer hoy? No Ah, pero dime que sí vas a aparecer en el video Ah, sí, sí, voy a aparecer en el video Bueno, son 24 horas en el carro ¿Qué? Y también te tengo una noticia ¿Cuál? Podrás agarrar tres costos ¡Excelente! Pero tienes 30 segundos O sea, ya, 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 Lisa ¡Tres 30! No pregunten porque tengo tortillas en mi cuarto Bueno, chicos, entonces les presento el 24 horas en el carro ¿Qué? Es épico, ¿no? Vamos a caber ahí, Susi Fácil, yo me pongo aquí y tú te pones allá ¡Mentira! ¡Era Bait! ¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra! Ok, Lisa ¿Tú quieres ir adelante o quieres ir atrás? La cajuela Ok, está bien Vamos a abrir la cajuela A ver, vamos a meternos A ver, ve, Lisa ¡Ja! ¡Era Bait! ¿Otra vez tú, güey? Aquí estoy Y allá está Lisa tratando de salir ¡No te vayas, Lisa! ¡Listo! 24 horas en el carro ¡Yay! Mira, esto ya estaba en el carro ¿Te aseguro? Sí, ya estaba en el carro Vení incluido No lo sé, Rick, parece falso No lo sé, Rick, parece falso Yo te voy a presentar lo que agarré Agarré una cámara Una almohadita Y a Ramón Hola, Ramón Hola Ojo Entonces, en resumen Todo lo de Lisa Es tortillas Una coisa de tortillas Para no pasar frío Una almohada ¿Por qué no era de tortillas? Porque no había ¡Y no es tortillas! Bueno, ni modo No vamos a pasar hambre Iniciamos este reto A las 8 y 17 de la mañana Bueno, ahora vamos a la Starbucks Y a desayunar Porque de verdad Tengo mucha hambre ¡Ya llegamos! ¡Yay! Vamos a pedir lo mismo De la persona de al frente ¡Buenas! Hola, buenas, Ferre ¿Me llamas a Manuel? Sí ¿Me puede dar lo mismo De la persona de al frente? ¿Una bebida y un pastel? Sí Sí Gracias ¿Qué dijo? ¿Qué? Bueno, aquí están las bebidas Vamos a probar la bebida Porque en serio me da mucha curiosidad Yo también Espérate, que el mío no quiere Es café Bueno, ni modo Ya me toca tomar esto Bueno, así despertamos más Oigan, se nos acaba de ocurrir Una maléfica idea Hacerle una broma Yo le doy por llamada Diciéndole que tengo Un problema con Susy Que me peleé Y que no sé qué Pero desde ahorita Vamos a empezarle Para que poco a poquito Vaya O sea, que no sospeche que es broma Y más que siempre Yo le hago bromas Pobrecita El otro día le hice una broma De que me fui a Panamá Si no lo has visto Ve a ver el vlog Aquí le dejo el video Aquí le estoy mandando mensaje Y yo Si estás viendo esto Bromimi Caíste en la broma Liza, quieres hacer una dinámica No creo Pero vas a quedar re loca Vamos a usar los toques No, ya no No, pero mira Ojo, o sea Es fácil Voy a hacerle preguntas a Liza Como también Liza a mí Si es que sabemos No vamos a tener toques Y si no sabemos la respuesta Nos va a dar toques ¿Cuál es mi comida favorita? A la vez Tienes cara de que el sushi No Valió queso ¿Qué es? Ah, pero ¿cuál era? La lasaña Ok, la pregunta es ¿Cuál es mi artista favorito? Hijo de su frutisima Este Este Harry Styles Es Michael Jackson Y lo tengo en todo Mi cuarto ¿Cuáles son los dos géneros de música Que me gusta escuchar? Electrónica Y Ay, a ver, espera, espera ¿Electrónica y puede ser rock? Eso, eso ¿A qué edad comienzo a usar lentes? Desde los cuatro años Muy bien Oigan, ya son las doce del mediodía Pero como que se nubló Así que mejor nos metimos en un estacionamiento ¿Por qué no? Se iba a oír feo, además Sí, entonces Estamos esperando a que Jordi conteste Jordi, contesta Vamos a esperar a que conteste Para poder empezar a proceder con la broma Yo le voy a marcar a Jordi Le pongo en la otra cosa Sí Hola Jordi ¿Cómo estás? Hola Lisa ¿Y tú? Pues bien también Bien también ¿Qué andas haciendo? ¿Cómo andas? Ando Ando en la tara ¿Y tú? Ah, pues Yo acá en mi casa Este ¿Te agarro algo ocupado? Cuéntame El chismorrón Ah, bueno Es que lo que pasa es que Bueno, mira Te cuento La mamá de Susy Me invitó ayer Este A tomar bubble tea Y le dije Ah, sí, claro Este Me dijo que tú ibas a ir Y le dije Ah, sí, está bien Este Y bueno Me lo dijo por llamada ¿No? Y ya después Pero resultó que no colgó bien el teléfono Y escuché a Susy por ahí decir Que ¿Cómo es que la invitaste? Que no sé qué Yo no quería que fuera Que bueno, que viniera Y Ajá, o sea Yo lo escuché O sea La mamá de Susy No colgó bien el teléfono Y escuché que Susy estaba ahí Y que pues dijo eso De que ¿Por qué me había invitado? Y así Entonces Me pregunté Pues No sé No sé ¿Qué hice yo? Si le he hecho algo malo O si he hecho algo mal Y pues Me pongo muy triste eso Porque pues Pues es mi amiga Y pues No O sea Me sentí muy mal Y ayer Pues Bueno Entre todo ese transcurso De ayer y hoy Pues me Pues sí Me puse a llorar La verdad Porque pues Ay no Leisa Ajá Y pues te pregunto a ti Porque pues tú eres su mejor amigo Entonces Quería saber si Si algo le pasa a Susy O si algo le hice O No O sea O sea Pero al final Si fuiste al bubble tea O no fuiste No Ya no fui No ¿Verdad? No Pues no No Pues mira Que yo sepa Bueno Igual ahorita La he visto como muy poquito Porque sabes Lo eres Sé de Mérida Como Que fue el sábado Y desde que regresé Que nada más la vi Cuando la vi Fuimos al cine Y pues cuando Y pues en las clases Del sábado O sea La he visto dos veces Pero no me ha dicho nada O sea Entre nosotros O sea Nunca me ha dicho nada De ti O sea Como algo malo Porque pues hasta siempre Como que Te defendía O sea Esas cosas Pero a mí Personalmente Nunca me ha dicho nada Ya Y la verdad Yo también he estado Como O sea No he distanciado Pero no he hablado Mucho con ella Últimamente Entonces tampoco Como Como que no sé Mucho Si algo le está pasando Si algo le molestó Porque hasta donde Vía Grabaron algo Algo vi como Que habían hecho Como de Mario De hecho Le invité a Grabar un comercial Y todo Pues porque Pues es mi amiga Y todo Y pues todo bien Pero Pues no sé Qué pasó O qué le hice Pues yo le digo Que si se lo digas O sea Que le digas directo A ella Como A que le llames Bueno no sé Si a ella o a su mamá Como de decirle Pues sabes Qué pasó esto Cuando estaba en la llamada Escuché Porque bueno Por lo que yo he Como vivido con ellas Pues siempre me dicen Como que es mejor Decir las cosas O sea Si sería importante Que lo hablaras Con ella O sea Que le dijeras Ok Es que Es que Pues Entre Susy Yo creo que sí Hemos peleado un poquito ¿En serio? O sea Con Susy Sí Bueno Más o menos O sea que Yo Yo he peleado un poquito Con ella Por lo mismo Y pues No sé Es que Es muy difícil No sé Decirle Me acerco contigo Porque Eres Pues ahora sí que Muy cercana a ella Pero pues Y tú Sí, 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 sí Decirle que Pues sí Que yo me sentía Muy cómoda Pero sí Si le puedes llamar ahorita Porque Estoy muy Con los ánimos Muy abajo Entonces Si se puede Sí, sí, sí Por favor Ánimo, ánimo, ánimo Sí, no, sí Yo le voy a hablar Y O sea Si me preguntan Como por qué no me dijo Ella ¿Qué le digo? O sea Como que No te sientes con ánimos O así Pues sí O sea Ahorita no estoy Como con los ánimos De hablar Con ella Porque Pues estoy esperando Un poquito Que se me pase Entonces Pues que sí Tú me estás ayudando Un poquito en esto Porque pues quiero arreglar Las cosas con ella Ok, ok Sí, sí, sí Por favor Entonces yo le digo Gracias Y Liza Gracias O cualquier cosa Ya sabes aquí Cuántas contigo Muchas gracias Jordi Vale Si no, ¿de qué? Bueno, entonces le hablo Va, ¿me avisas? Vale Sí, bye Ok, ya le vamos a llamar A Jordi de nuevo Porque ya me sentí mal Ay, no No, pobrecito Pobrecito Es un amor de persona Bueno Hola Jordi Soy otra vez Hola Liza Este ¿Qué pasa? Oye Te tengo que decir algo Dime Es broma Fue idea de Susy Fue idea de Susy Apenas le iba a llamar Apenas le iba a llamar a tu mamá Perdón Perdón ¿Cómo que va? No, se vale Perdón Jordi Saluditos a YouTube Saluditos a YouTube Me lo juro que me la creí Que me contesté Pensé que te hice Estaba llorando No, perdóname Bueno, cuídate Pásala bien No, perdóname No, perdóname ¿Puedo pasar? Sí Gracias En resumido Pedimos comida china Vamos a comer Y ya volvemos Ya Bueno, ya salimos Ahora sí Ya paró de llover Ya por fin Salió el sol La gracia Estaba muy rico el almuerzo Me imaginé que saquemos preguntas Cada una de cultura general Y si no la respondemos bien Algo me dice que ya vale A ver, licenciada ¿Estás lista? Dale, échale Échale ¿En qué año Cristóbal Colón vino a América? No, madre Eso, Susana Ahora ya se me olvidó Ay 1492 Ok, Susana Ahora estás lista ¿Cuál es el río más grande del mundo? Amazonas No Es el nombre Pero es Es O sea, era No Era como algo como Amazonas Como No Echa el cachete Ponlo Ponlo ¿Cuál es el río? El Nilo Esta es la última pregunta Y siento que es muy fácil ¿Cuál es el país más grande del mundo? Uy, huele a tortillazo ¿Qué? No sé ¿Segura? No ¿Segurita que es Rusia? Sí Ay, ¿por qué? Lista Para esto No ¿Qué significan las cookies En el mundo de la informática? Ok, sé que cada vez que yo entro en una página Me dice que si aceptas unas cookies Pero yo siento que las cookies Es como No sé cómo explicarlo Como la información De la página web Y las cosas que tienes Y la aceptas Ajá, ok, ok Sí, la supo responder bien ¿Sí? Sí, sí, sí Ya la pasamos Sí Sí Bueno, ¿ahora qué hacemos, Lick? ¿Quieres al baño? ¿Ustedes qué dicen? ¿Le damos chance a Lisa que voy al baño? Yo voy a ser buena Y solamente te voy a dar chance O sea, vamos a ir a la casa ya Pero solamente vas a ir a orinar Ok, va ¿Me prometes que vas a ir a orinar? Sí ¿Solamente a hacer piso? Sí, sí, sí ¿Bien? Sí Ok, trato hecho Hecho Bueno, señorita Ya llegamos Vaya a hacer piso Bueno, tendré que estar aquí sola con ustedes Pero dijo Lisa que nos iba a tardar Así que me cortó el tiempo Bueno, ya estoy aquí en el elevador Estoy esperando a que llegue al piso correcto ¿Dónde está el baño? Ah, perfecto Aquí está Ahora sí Yo voy adentro Ustedes se quedan afuera Ahorita regreso Ay, ya por fin Liberé la hidratación Ahora sí Vamos al carro de... ¿Terminando el reto? Eh, no, todavía no Tengo que terminarlo Nada más pasear el baño Ah, bueno, pero vení No pasa nada Ah, si estás un ratito acá Pero... Me imagino que ven Están un poco muy cómodo No hay en la auto también Pues no más tantitos Pero... Si estás un ratito Si estás un ratito Mirá, justo le estaba por llevar Un desayuno que les preparé Mirá, le hice un luchito Donas Si querés comer acá Vos tranqui Después le llevas un Si no pasa nada Justo se lo estaba por llevar Así que, no sé Excelente servicio 10 de 10 Perfecto Exacto Cinco estrellas Cinco estrellas Cinco estrellas Bueno, falta ver Si el chef se rifó, ¿no? Ok, ahorita se lo llevo Mientras voy a estirar Primero tantito Y ahorita se lo llevo Dale, Liza Lento Aquí tiene todo listo ya Así que cuando quieras Excelente Voy a hacer la estiración Un ratito Yo creo que no se va a dar cuenta Así que Empecemos Oigan, han pasado 30 minutos Y Liza aún no ha llegado Como que estaba buena La orina Estaba bueno ir al baño, ¿no? Gente ha pasado una hora Y Liza no ha llegado Me siento muy indignada No sé si de verdad Se está orinando O está haciendo otra cosa Confío en ella Me dijo que regresaba ¿Por qué me hacen esto a mí? Dios santo, no Se imaginan que no está orinando Y está haciendo otra cosa Sería horrible La decepción La traición, amigo Yo creo que ya voy a regresar Ay, por fin ¿Qué huele? O sea, no que ibas a ir solamente al baño Sí, pero Óyeme, no me iba a quedar sin cenar Entonces esta va a ser nuestra rica cena Y ya regresamos con ustedes Eh, solo que traje un agua Nada más me dieron una Pero, pero, pero De que se fue bien No, no, no No, no, no Bueno Ya ¿Qué hora es, Liza? Es que ya creo que se hizo muy tarde O sea, a las 9.34 Antes de dormir Pensamos ver una película Es una película de terror Ay, qué miedo Yo me voy A ver, no me gustan las de terror A mí tampoco Pero para que la noche sea inolvidable Ahora volvemos La película dura como Dura 56 minutos Así que Ahora nos vemos Bueno, ya terminamos de ver la película Ya definitivamente estoy muy cansada Ya estamos entrando de estacionamiento Pero la cosa ahora es ¿Cómo vamos a dormir? O sea, mira este espacio ¿Quién quiere dormir aquí? Yo Bueno Entonces yo me voy ya acá adelante Y voy a echar el asiento para atrás Pensar correcto es lo que hago ¡Listo! ¡Excelente! Y ya te acomodaste ¿Estás cómoda? Ahora sí Vamos a dormir Unas somitas de nosotros durmiendo ¡Ay, qué pasó! ¡Ay, qué pasó! ¡Ay, qué pasó! Perdón Me, 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 me caí Perdón Ay, Dios santo me asustan Perdón ¡Puedo de morir! ¡Casi me matan! ¡Puedo de morir! ¡Puedo de morir! ¡Muy! 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 Eso significa solamente una cosa Ya terminamos el reto hace dos horas Y estamos aquí Ah, no me friegues Oigan, deben de querernos porque hicimos dos horas más De lo estipulado que teníamos que hacer Para este video Ay, ya no aguanto más, me duele mucho el trasero Por fin Terminamos este reto Mira, tú no hagas tanto de la espalda Que a mí me duele más Porque yo sí estuve aquí más tiempo No como alguien que estuvo una hora en mi casa Disfrutando no sé qué estabas haciendo Nunca lo sabremos Bueno, ya terminamos este reto Perfecto, ya era hora ¿Qué tal, Liza? ¿Qué opinas? ¿Quién inventó esto para empezar? Bueno, si les gustó este video No olviden darle un gran like Y van a suscribirse porque pues Cumplimos las 24 horas Por favor, no sean así Síguenos en todas nuestras redes sociales Que están apareciendo en la pantalla Y aquí les dejo los saludos de la semana ¡Caramba! Y nos vemos en el próximo video ¡Susilogers! ¡Bye! ¡Cuídense! ¡Tomen agüita! ¡Tomen agüita! ¡Tomen agüita!